No sé cómo dicen, llega con perfume de otra en su piel Si te escondes, no es como... ¡Más sin ganar! Llega yo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¡Más sin ganar! Qué bueno, yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, te lo quitaré Si a mí te pegas, no quieras volver Si vienes conmigo, te lo quitaré ¡Más sin ganar! ¡Más sin ganar! Si a mí te pegas, no quieras volver Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca creyó Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¿Qué más te pasó? ¿Qué más te gritó? ¿Qué más te quedaba conmigo? ¿Qué más te quedaba conmigo? ¿Qué más te quedaba conmigo? ¡Eh, eh, pégate! ¡Eh, eh, pégate! ¡Eh, eh, pégate! ¡Eh, eh, pégate! ¿Qué más te quedaba conmigo? ¡Ah, qué más te quedaba conmigo! ¡Eh, eh, pégate! ¡Eh, eh, pégate! Deja de entrar en tu corazón Deja de entrar en tu corazón Y a mi amor, aquí estoy yo Para darme un camino Deja de entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela tu esclavo para que sea más eléctrico Que estaré escuchando bien ¡Gracias!